Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, 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 solamente estaba yo... No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato, Rizón. Que la va con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercer estrofa. En tu honor. No, no, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Realmente no importa el camino que escojas. Y en la pregunta de Alicia al gato Chesire ¿Qué camino tengo que seguir para salir de aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieres llegar, replica el gato No me importa mucho a dónde, dice Alicia Entonces, no importa qué camino tomes Este es uno de los pocos principios sensatos que Alicia escucha en el País de las Maravillas Señores, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Hacia dónde queremos ir como región? Mientras lo decidimos y lo pensamos, a continuación le presentamos una síntesis del diagnóstico que elaboró el sub-Hilo Gracias a una encuesta elaborada con preguntas específicas a un sector de la población Sobre la dinámica microempresarial de la provincia de Hilo Este trabajo fue presentado por el economista Jorge Acosta en el Forum Taller Competitividad de las MIPES Y su articulación con la gran empresa, organizado por el CODEMPIN Que se realizó este 16 de abril en la Casa de la Cultura El objetivo de dicho estudio es que este sirva como línea de base para establecer planes concertados Y participativos entre las instituciones públicas y privadas para impulsar un plan de desarrollo económico local ¿Qué interesantes datos arroja este diagnóstico? Escuchemos con atención Siempre hablamos en general que debemos crecer, pero no sabemos cuánto estamos creciendo Por eso hicimos este estudio de microempresas En primer lugar, en el tema de microempresas debo decir lo siguiente Oficialmente, según la zona, había 4.500 aproximadamente microempresas Y nosotros en el momento de hacer la encuesta, planteamos, hicimos un cálculo Y la muestra nos dio como 350 y tantas empresas que deberíamos hacer la encuesta En esa encuesta hemos encontrado una realidad preocupante En primer lugar, no todas las empresas que estaban ahí eran localizadas O sea, no existían en el nombre, pero no existían realmente en el lugar donde estaban indicados Les explico un poco para que se entienda eso Por ejemplo, calle Cifita, 1.400 Nosotros íbamos a hacer la encuesta a una empresa X En esa calle de 1.400 y no encontrábamos la empresa Supuestamente no existía Entrábamos a la ciudad y está la empresa Incluso está formalizada Pero no corresponde a la elección que está establecida Entonces, ahí hemos tenido un gran porcentaje de empresas que no había Pero también nos hemos encontrado con una realidad de que hay empresas que son informales Es decir, no están ni la zona, pero realizan actividades microempresariales Entonces, ahí tenemos dos rubros sobre los que no se ha hecho No se sabe cuál es la realidad En concreto, entonces, podemos decir Ya resumiendo Que hay dificultades en la asociación de los microempresarios Como vemos, una gran mayoría no está agremiado No se agrupa Y esto es una dificultad En segundo, una segunda característica presaltante Es que la primancía de la mujer en la gestión de las microempresas En tercer lugar, podemos presumir Que ha habido incremento de las ventas en la localidad Que los trámites para la obtención de rubros y licencias No son la dificultad Las dificultades tienen por otros aspectos No logran juntarse para, digamos, estar mejor constituidos Para acceder o articularse con pequeñas y grandes empresas Por eso es que el tema que se planteó en este central En este forum de ayer Pues la competitividad de las microempresas ¿Cómo pueden articularse con las grandes empresas? ¿Cómo pueden articularse con las pequeñas empresas? ¿Cómo pueden articularse con las pequeñas empresas? Porque, como ustedes saben Las empresas en este caso ¿Qué oportunidades ofrece SAUDER a todo el sector microempresario de la provincia de Iroh Bueno, las oportunidades son distintas, ¿no? Son varias Hemos visto los servicios eventuales Los servicios permanentes que desde todo el año tenemos Eso da lugar a ocupar diferentes profesiones Con las diferentes especialidades técnicas Desde metal mecánica, por ejemplo, hasta seguridad Definitivamente eso dinamiza la economía Genera mucho más oportunidades Genera más mano de obra Más empleabilidad en la región y en la provincia de Iroh Bueno, nosotros consideramos que la única forma de generar un desarrollo sostenible Es sobre la base de la conservación De la participación de todos los agentes Que estamos involucrados en el proceso de desarrollo Y eso parte por las instituciones públicas y por las instituciones privadas CODELPI es un esfuerzo que se está haciendo Por generar un desarrollo concertado Porque nosotros, el trabajo que estamos haciendo Es para que sea un trabajo continuo Y no quede chungo cada vez se cambian los gobiernos Este trabajo es para fortalecer El movimiento económico de la ciudad Y para eso esperamos contar siempre con los jóvenes Para que a su vez nos ayude a fortalecer el trabajo que estamos realizando Señora Anselma, este es un bebé que ahora está creciendo y cada vez más El CODELPI ¿Cómo ve usted los avances y los logros hasta este momento? Bueno, Magali, gracias por tu entrevista Sabemos que tú siempre estás un poco comprometida con la labor que nosotros venimos brindando Sí, bueno, ha sido una iniciativa desde el CODELPI O sea, es que nosotros siempre hemos trabajado con los progresarios Y creo que hemos promovido en la conformación del CODELPI Y también destacar un poco el interés de las instituciones públicas del Estado Y las instituciones que vienen promoviendo Que los pequeños progresarios puedan un poco articularse y puedan competir Y yo creo que ha sido una gran oportunidad porque ha permitido no solamente Que el Estado pueda prestar atención a los microempresarios Para poder fortalecer sus capacidades y puedan competir Y también acá tienen una gran oportunidad ellos Porque desde la universidad que siempre les han brindado Los servicios que tienen ellos solicitando a los microempresarios Y para que ellos puedan articularse en estos espacios Y poder desarrollarse como empresa Y como organizarse a través de diferentes grupos de vida El peor hilo ha impulsado el CODELPI, ¿verdad? Claro, nosotros hemos estado en esta lucha constante De que los microempresarios puedan organizarse Yo creo que debería de esto promover Que los otros pequeños emprendedores puedan también incorporarse Y seguir luchando por fortalecer sus pequeñas empresas Estamos seguros que el CODELPI jugará un papel preponderante En la medida que su accionar sea concertada y participativa Entre las principales instituciones que la conforman Para impulsar un plan de desarrollo económico local Que estimulen la creación y articulación de empresas Empresarios, emprendedores, buenos y exitosos